Ya sé lo que estás pensando, camiseta de navidad en manga corta en el mes de mayo, si es que eso solo lo podía hacer yo, dentro vídeo. Muy buenas a todos, que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero de todo corazón que estéis muy bien. Y hoy vamos con un vídeo en el que os voy a enseñar una caja, que la verdad es que la tengo ya por lo menos hace dos semanas, dos semanas y medio, tres semanas, y la quería enseñar ya, porque vamos a ver o vamos a comprobar si realmente esta caja sorpresa de Bodybox que me enviaron, pues hace ya dos o tres semanas, merece la pena o no merece la pena. Como muchos de vosotros ya sabéis, Bodybox, esto no es un vídeo patrocinado, de acuerdo, esto me lo han enviado ellos, pero a mí no me están pagando, voy a ser totalmente sincera con el contenido de la caja, es decir, si yo veo que los productos merecen la pena, pues lo voy a decir a priori, ¿vale? A priori, o si por el contrario, pues no merece la pena. Bodybox es una caja de suscripción que, bueno, te puedes dar de baja cuando quieras, sé que es mensual, trimestral y anual. En el caso de que decidas que sea mensual, puedes cancelarlo en cualquier momento, son 18 euros y los gastos de envío son gratuitos. Así que vamos a ver qué es lo que trae esta cajita y creo que, si no me equivoco, ya tendréis otra, pero bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Y lo primero que aparece siempre en todo este tipo de cajas es un folleto... ¡Uy, qué bien huele esto! ¡Huele a verde! ¡Huele a verde! Es que no lo he abierto, ¿sabéis? O sea, acabo de abrirlo ahora mismo. Bueno, aparece un folleto donde viene una pequeña presentación de qué es lo que hace cada producto, lo cual está muy bien, porque muchas veces el consumidor no sabe exactamente, pues, qué es lo que hace cada producto. Dice que van siete productos beauty y lo primero que aparece en la caja son unos parches de ojos de vitamina C de la marca Iroa Natur. Esto que estáis viendo aquí. Dice que son parches de ojeras y bolsas con acción antifatiga e iluminadores. Disminuyen los signos de fatiga, iluminan e hidratan el contorno de ojos al instante. Contiene un 95% de ingredientes certificados de origen natural, donde podemos encontrar, entre otros muchos ingredientes, vitamina C, pepino, ácido hialurónico... Dice que el material es 100% biodegradable. Obviamente, el tacto del envase es muy particular y aquí lo que dice es que es un producto vegano, que los parches son biodegradables y vamos a ver la fórmula. Esto, si queréis, en mi canal secundario del Mablog puedo hacer una demostración. A mí me suelen gustar muchísimo este tipo de parches, pero los parches son tipo como los de Mercadona, por lo que estoy viendo aquí. La fórmula, por lo que estoy viendo, contiene niacinamida, contiene extracto de camomila, extracto de pepino, tiene lecitina, arginina, adenosina, o sea, está muy bien. Contiene aminoácidos y, bueno, a priori, pues pinta bien. Ya lo probaremos en mi canal secundario del Mablog. Suscríbete si no estás suscrito y ahí hablaremos de qué tal funcionan estos parches y si son mejores o no que, por ejemplo, los de Mercadona. Pero yo creo que cualquier parche es mejor que aquellos de Mercadona. Continuamos. Vale, por aquí aparece una base Coat Bio de la marca Mia Cosmetics. Según lo que viene en el folleto, es una novedosa formulación con un 75% de ingredientes de origen natural. Dice que tiene una tecnología de plantas, que la manicura dura hasta 5 días y que le da un espectacular brillo, secado rápido y también saludable y sostenible. Eso está genial. Fórmula enriquecida con Neonica, que ayuda a mejorar el grosor y la cohesión de las uñas. Los parches valen 2,95€, formato venta, y esto vale 10,95€. Todo esto seguramente lo voy a enseñar. Ah, mirad, aquí puedo ver los ingredientes o no. No sé si lo veis ahí detrás del pincel, aparecen los ingredientes, pero es que no los puedo ver bien. Tendría que levantar esto de aquí, pero bueno. En principio ya tenemos un producto para el contorno de ojos y otro para las uñas. Vamos a continuar, del Dr. Smile Lip Bump. Dice que es un bálsamo hidratante para proteger los labios y mantenerlos suaves. ¿A qué se refiere? A esto que estáis viendo aquí. Es chiquitito. Formato pequeño y práctico, es monísimo para llevar en el bolso, para dejarlo en nuestra mesa, etc. Y que cuesta 2,50€. Un bálsamo hidratante, vale. Esto tendría que ver yo los ingredientes, madre mía, para ver esto. A ver, no lo veo muy bien. También voy a intentar aprovechar el zoom, en este caso del programa, para poder ampliarlo. Porque es que de verdad me cuesta muchísimo verlo. Pero sí que me da la impresión de que esto es de origen natural. Fijaros la textura, es como las típicas mantecas. Y huele a producto natural. Continuamos con un jabón de ducha sólido de la marca Beleda. Que esto es lo que huele, vale. Según lo que indica aquí, es un jabón de ducha en formato sólido con una fragancia floral envolvente. Contiene entre sus ingredientes ylan ylan e iris. 100% con ingredientes naturales. Su precio son 6,35€, formato de venta. Y contiene 75 gramos. Ya sabéis que Beleda está muy comprometidos con todo el tema que es de origen vegetal, etc. Y bueno, aquí dice que la fórmula es biodegradable. Que está certificada por el sello Natru. Ese que estáis viendo ahí. Es como si fuese Ecozer. Y yo lo voy a abrir. Y obviamente el cartón es reciclado. Huele bien, huele bien. Mira, os lo enseño. Es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. De todas formas es que, ¿sabéis qué? La empresa, el nombre así, Beleda. No sé por qué siempre me ha gustado. Reconozco que este tipo de formato es mucho más sostenible, mucho más ecológico, que es mejor para todo el mundo. Pero me suele producir un poquito de rechazo todo lo que va en formato pastilla. A día de hoy, el único shampoo que me ha gustado, sólido, para el cabello es precisamente el de Alma. Este de aquí, el Catira. Pero bueno, todo esto será cuestión de probarlo, de ver qué tal funciona. Así que, en este caso, ya os he dicho que cuesta 6,35 euros. Con los cuatro productos que os he enseñado, ya supera lo que son los 18 euros. Voy a continuar con el aceite reafirmante de Granada, que esto sí que me apareció en la otra caja, que también es de la marca Beleda. Si no me equivoco, muchas de vosotras me dijisteis que este aceite está super bien. Dice que es un aceite facial reafirmante. Contiene yoyoba, macadamia, o sea, argán. La fórmula está muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya os comentaré, tengo que probarlo, que todavía no he probado el anterior. Voy a continuar con un producto de la marca Now Buy. Bueno, Now Buy, cuando empecé con todo el tema de, sobre todo la cosmética, vegetal, etcétera. Yo me acuerdo que me apasionaba esta marca. Esta me sigue gustando, la sigo recomendando, pero la verdad es que con todos los productos que tengo, es como que hay veces que se te olvida de que existen marcas como esta que están muy bien, que son económicas, que podéis acceder a ello. A veces me da rabia no sacar de vez en cuando ciertas marcas que he recomendado mucho en el pasado, por eso precisamente, porque son tantas marcas que al final es que se te termina olvidando. Vale, pues por aquí tengo la loción hidratante ligera con función energizante e iluminadora. Uy, a ver, a ver, estés abajo, eh, pero estés aquí, bien. Dice que contiene, que es rica en vitamina C, extracto de naranja, aguacate y oliva. Vale, vamos a ver la fórmula. Agua, aloe vera, la fórmula está súper bien. ¿Qué voy a hacer? Pues adivinad. Que, por cierto, ya he probado los productos de Mercadona. Los de cuerpo. En vez de la Montejo y Mercadona, ese canal se va a tener que llamar la cenizo de Mercadona, porque madre mía de mi vida. Ya haré reseña, tengo pensado hacer una reseña de todos los productos. Huele muy bien, huele muy bien. Y se siente muy bien. ¿Cuál es su precio? Lo que pasa es que este formato es chiquitín. Esto contiene 100 mililitros. La venta de los 100 mililitros es 9,95. Ah, pues mira, muy bien. Y ahora vamos con un tratamiento, uh, tratamiento con ácido glicólico. Esto ya no me gusta tanto. Tratamiento esfoliante capilar. Vale, este de aquí. Maxibel. Dice que es un tratamiento con ácido glicólico y agente esfoliante. Dice que se recomienda aplicar 3 o 4 semanas durante al menos 5 minutos después del champú. 2,90 euros, 40 gramos. Yo, el ácido glicólico, a ver que lo vea yo. Este producto es el que menos me llama la atención, ¿de acuerdo? Yo es que para el ácido glicólico tengo muchísima sensibilidad. Mucha. Aquí no viene qué porcentaje, ¿no? Igual me animo a probarlo para ver qué tal, por hacer una reseña, pero desde que escuché al dermatólogo Simón Escarano decir que lo del tema de los esfoliantes capilares mejor que no, pues ahí fue cuando yo dije, pero yo ese hombre, la verdad es que todo lo que dice, que da gusto. Que da gusto, señores, encontrarse con un dermatólogo en una plataforma, en una red social, donde dice las cosas tal y conforme son. Las pieles secas no se tienen que foliar todos los días, no tienen que utilizar según qué tipo de ingredientes, que según qué tipo de circunstancia, bueno, bla, 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 bla. Ya sabéis, podéis buscar Simón Escarano y ese hombre, bueno, ese hombre es jovencito, ese hombre es una máquina y bueno, pues nada, pues igual me animo a probarlo porque es de un solo uso, ¿no?, esto, si no me equivoco. Y ya os comentaré qué tal. ¿Qué tal la caja? Pues la verdad es que seamos sinceros, para 18 euros. Todo esto está muy bien, ¿de acuerdo? Está muy bien. La otra caja que me mandaron así también, también, estaba muy bien. Va todo mucho enfocado al mundo vegetal, así que no sé qué pensaréis acerca de vosotros sois de comprar este tipo de cajas, ¿no? Viene muy bien porque si te gusta la cosmética y eres amante como yo de la cosmética, viene muy bien porque seleccionan marcas, pero nada, desde aquí muchísimas gracias a Bodybox por enviarme esta cajita de suscripción y a vosotros de todo corazón, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda de, oye, África, prueba este producto en vez del otro, por favor, decírmelo. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero de todo corazón que os haya gustado. Os mando cientos de millones de besos y si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito muy grande a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!